¡Buenas noticias! Hablé con ellos. ¿Quiénes ellos? Los sujetos que no golpearon retiraron los cargos. ¡Y pum! Archivado. ¿Los retiraron? Sí, solo les expliqué que los dos son unos gallinas. Nos reímos un rato, nos carcajamos en realidad. Les expliqué cómo te haces manicura cada mes. A la semana Wolverine nos cuida. ¿Y cómo tú tocabas el salterio en la Sociedad de Danza de la Preparatoria en Wesley? Al menos les dijiste que éramos uno de los mejores grupos de cámara medieval universitarios. Oh, claro que sí. Y creímos que era más probable que uno solo golpeara a los tres a que los dos tuvieran algo que ver con eso.